1, 2, 3, swing it Origen a Miguel Esai nuevamente para todas esas chicas que me tienen en su mente Esa ya todas las vengo a amar pero sobre todo las vengo a casicar 1, 2, 3, swing it Mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan el esqueleto Mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan su cuerpo Yo soy tormenta ni tampoco huracán Cuando yo prego no todas van a temblar A mi se todas las mujeres mira lo van a menear Porque acaba de llegar es para Miguel Esai Mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan el esqueleto Mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan su cuerpo Hay todas las mujeres dicen que soy dandada Porque soy un único guay mira que las arrebatan Quieren agarrarte amigo en la cama Tienes que cogerlo mira digo con calma si tu te desesperas Ella es la que gana cuando a mi no Mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan el esqueleto Que que mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan el esqueleto Que que mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan el esqueleto Que que mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan el esqueleto Que que mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan su cuerpo Que que mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan el esqueleto Que que mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan su cuerpo Que 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 mira a Miguel Esai ya llegó para que todas las chicas muevan su cuerpo Que que se desbaratan Que que una de ellas te desbaratan Son peor mira que la broma Son peor mira que la marihuana Quién es el que manda con Flaminos Eh, 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 que, que Mira Miguel, esa él ya llegó Para que todas las chicas miran, muevan su cuerpo Que, que, mira Miguel, esa él ya llegó Para que todas las chicas miran, muevan su cuerpo